Buenas tardes, licenciada Romerita Pia. Es un placer aprovechar esta oportunidad que la hemos esperado mucho tiempo los muchachos del Departamento Español. Bienvenida en esta tarde al Centro Elisa Acheari, ubicado en la ciudad de David. Es placentero haber conocido casi toda su literatura a través de la lectura que se han programado durante el primer trimestre. Los jóvenes están muy entusiasmados con hacerle una serie de interrogantes y algo nervioso. Nosotros, es la primera oportunidad que tenemos en este colegio de poder hacer una actividad de esta magnitud. Esperamos pues que sea la primera y hayan otras más que se puedan disfrutar y compartir siempre la lectura. Siempre le hemos hablado de que la lectura es lo que nos abre los caminos para el éxito en todas las etapas de nuestra vida, siempre teniendo presente la buena lectura. Así que esperamos pues que los chicos puedan desempeñarse y gracias por esta oportunidad que nos está brindando. Profesora, yo no quiero que ningún chico que haya leído mi novela se quede sin esta oportunidad. Si tenemos que hacer cuatro videoconferencias, la hacemos. Pueden ser grupos de 40, 50, profesora. El tiempo mío es para ustedes. Gracias, encantada profesora. Profesora, yo le voy a mandar, le voy a decir a Breni que me mande su contacto para yo mandarle el enlace de YouTube donde va a estar el video, aunque va a estar en las redes sociales también, para que ellos lo puedan ver con sus padres y motiven a sus padres a leer el libro que ellos están leyendo. ¿Qué libro leyeron ellos? Bueno, leyeron casi todas las obras, Caminos y Encuentro, El Poder, Roberto, Niña Bella. Pueden preguntar de cualquiera de las novelas. Así sea. La más reciente que ellos hayan leído, ¿cuál es la más reciente? Todos leyeron diferentes obras, el interrogatorio va a ser con respecto a esas obras y la indica que de una u otra forma pues se les ha presentado. Perfecto. Muchas gracias. Profesora, a la orden siempre, ya sabe, usted abre con Breni y con mucho gusto. Gracias nuevamente. Bueno. Ok. Buenas tardes, licenciada Rosmerita. Un gusto conocerla. Mi pregunta es, ¿qué la llevó a realizar su continuación del Poder de Senmascara en San Presumos Culpable? Excelente pregunta. Cuando yo vi que al jefe de policía lo arrestaron, recordé que en el Poder de Senmascara yo tenía un jefe de policía, Ramiro Moreno, que Ramiro Moreno anegó su vida por salvarla del vicepresidente. Entonces yo lo traigo de vuelta, se presume culpable, porque yo desde que vi la noticia supe que lo iban a presumir culpable. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muy buenas a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué autores usted nos recomienda a nosotros para leer? Mire, el que no tiene el hábito de la lectura, que busque en la lectura el libro que más le gusta. Y todos los días a la misma hora se va a poner a leer por 20 minutos a media hora. Todos los días por tres semanas. Pero busca el libro que más te guste aunque lo hayas leído. Entonces, de esa manera, las tres semanas ya tú tienes el hábito de la lectura y vas a poder leer cualquier libro que tú quieras. Yo tengo 23 libros, así que tú puedes escoger y después escoger otros autores, leer poesía, leer cuento, porque ya eres lectora. Gracias. Gracias. Muy buena pregunta también. Buenas tardes, señora Rosmery. Tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez ha escrito alguna novela que no sea basada en ningún hecho de la vida real? Muchas. Tengo la noche oscura, no es basada en la vida real. Tengo la noche no dura para siempre, no es basada en la vida real. Roberto por el buen camino no es la vida real. Yo hice la investigación y entonces llevé la novela a la realidad, después de la investigación. Pero Roberto no existe el personaje. Los Ángeles del Olvido no es de la vida real, pero hice la investigación sobre el trabajo infantil. Así que la mayoría de mis novelas son ficción, pero hay unas que tienen la ficción y la vida real mezcladas. Buenas preguntas también. Gracias. Buenas tardes, me llamo Stephanie Pérez. Le voy a decir la pregunta, ¿por qué usted decidió hacer una novela de suspenso, la del murmullo de las hombres? Porque me la pidió un niño de 10 años. El niño de 10 años me dijo, háganme una novela de miedo. Yo dije, no puedo. Dice, sí puede porque usted es mi escritora favorita. Entonces cuando yo llegué a la casa, como iba, como hago una novela de miedo, el miedo te hace ver cosas. Y cuando yo abrí la puerta en un espejo que tengo en la pared, yo vi la bruja que tiene la portada. Y oía como un murmullo. Puse el título de una vez, el murmullo de la sombra. Buena pregunta también. ¿Están muy bien preparados? Gracias. ¿Será que usted acaba de hacer una segunda parte de una niña bella? Todavía no creo. Puede pasar algo que yo traiga, porque ya voy a hacer la segunda parte de Roberto por el buen camino, que viene el otro año. Si sucede algo que yo creo que es necesario hacer una segunda parte, sí la hago. Con mucho gusto. Buenas tardes, le iba a preguntar sobre la novela Caminos de Encuentro. ¿Por qué relacionó el uso de la hechicería con la invasión de Panamá? Porque en la época, ustedes no habían nacido. En la época de la dictadura había mucho esoterismo. Entonces, al haber todo eso, tú te das cuenta que en la novela hay un mensaje. Cuando tú encuentras a Dios, todo lo demás sobra. Entonces, ese es el mensaje que se lleva en la novela Caminos de Encuentro. Buena pregunta también. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aida, y la pregunta que yo le quería hacer es, ¿qué mensaje les quiere dar a los jóvenes con su novela? Hay un mensaje en común, que es el mensaje de la esperanza. No importa cuán nega sea la adversidad, cuán grande sea el problema que tú tienes, que estés en un pantano de la adversidad. Si elevas tu mirada a Dios, encontrarás el arco iris de la esperanza. Siempre hay esperanza. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. y se aferra al amor como un clavo ardiente entonces esa es la intención de poner el romance ahí gracias cómo no buenas tardes mi pregunta es ¿por qué siendo una novedad de Suspenso al final tomo una trama romántica? ¿al final qué? ¿no te escuché? como una trama romántica porque hay que mezclarlo todo la novela la buena novela tiene que tener elementos de la muerte del conflicto del odio del amor de las pasiones humanas porque si no es una novela que no tiene atractivo para diferente el que no le gusta la novela de miedo entonces se engancha en la novela romántica además la vida la novela es el género que más se parece a la vida y la vida tiene todo tiene suspenso tiene amor tiene tragedia tiene alegría por eso lo puse buenas tardes buenas mi pregunta era ¿cuál novela cree que fue la más exitosa de los que he hecho? la novela más exitosa hasta el momento es Roberto por el buen camino con 98.000 ejemplares editados ya está llegando a 100.000 la siguiente pregunta es ¿por qué la trama la trama de Caminos y Encuentros se inició en un hospital? porque es autobiográfica la novela es autobiográfica y donde ella conoce a Josefina la protagonista es en un hospital en el año 70 por eso que inicie gracias gracias ¿por qué en la novela la raíz de la hoguera o sea ¿por qué? o la razón por la que Paola Moreno que en amor empezó a buscar como la tumba de Victoria porque ella quería buscar sus raíces ella era panameña pero su abuela era italiana y ella quería buscar las raíces entonces regresar ella sentía un llamado hacia esas raíces hacia esa sangre italiana y entonces por eso ella va a Italia a buscar sus raíces Buenas tardes Buenas ¿Quién la inspiró a ser una escritora reconocida? Esa es muy buena pregunta quien me inspiró a mí fue mi profesor de tercer año de español el profesor Roberto Carrizo que cuando nos enseñó el análisis de una obra literaria nos hizo amar la literatura y yo soy escritora gracias a mi profesor de español Gracias Yo le voy a pedir a las profesoras que le pongan cinco a todos los que están participando porque se prepararon muy bien Muy buenas tardes Mi pregunta es ¿En qué se basó para ser el personaje de Mariana en la obra Camino y Encuentro? El personaje de Marlene Mariana Mariana Ah, Mariana era hermana era hermana era mis hermanas que yo les cambié el nombre en vida real es Marisela entonces Esperanza Solvig entonces porque es una novela autobiográfica mis dos primeras novelas Camino y Encuentro es autobiográfica y era lo que nadie creía es testimonial ¿Por qué? porque Hemingway les recomendaba a los escritores nobles escribe sobre tu patio interno ¿Qué significaba? y escribe sobre una historia conocida ya después de que a la creación en travesías mágicas yo me voy a la familia y a la fantasía y a la ficción y la fusión entonces esa es una práctica que yo quería hacer buena pregunta también Mi siguiente pregunta es si podría reinscribir la obra Camino y Encuentro ¿Qué le cambiaría y por qué? Yo no le cambiaría nada porque esa fue una promesa en la época de las mujeres civilistas en Chitré fuimos perseguidas por la dictadura y esa fue una promesa que yo le hice al grupo de mujeres civilistas y yo no cambiaría ni una coma de esa novela porque esa es una novela de fondo histórico Ok muchas gracias un honor Buenas tardes Buenas tardes Mi pregunta es si les resultó difícil poder escribir la obra Caminos y Encuentro ¿Si les resultó? ¿Cómo fue la pregunta? Si les resultó difícil poder escribir la obra Caminos y Encuentro Si resultó difícil te voy a decir la primera obra siempre es difícil sin embargo mi obra más difícil de escribir fue Caminos fue la raíz de Loguera porque estaba el tiempo contemporáneo y el tiempo del medievo armonizar armonizar los dos tiempos la edad media y la edad el tiempo de ahora el tiempo presente fue difícil para mí pero Caminos y Encuentro claro tu primera obra siempre es difícil buena pregunta muchas gracias no o no la orden buenas tardes mi nombre es Wilco Díaz mi pregunta es ¿Cómo se siente al saber que es una de las mejores escritoras de este país? bueno yo no sé si seré una de las mejores lo que sé es que les gustó mucho a los jóvenes y ese era mi objetivo yo escribía para los jóvenes porque cuando escribes para los jóvenes escribes para varias generaciones tu papá y tu mamá te ven leyendo dice ay no estás chateando oye estás leyendo yo quiero leer ese libro entonces tus abuelitos ya son lectores porque antes se leía mucho entonces cuando tú tengas un hijo tú le vas a leer le travesías mágicas que te va a encantar yo la leí cuando estaba niño cuatro generaciones así que yo me siento muy feliz de haber dirigido mi obra a los jóvenes encantada me siento ¿nos puede dar unos consejos a nosotros los jóvenes para ser grandes escritores como usted? leer leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende el que es lector es buen estudiante se expresa correctamente escribe bien por lo tanto jóvenes lean todos los días y hagan el hábito de la lectura y les aseguro que van a ser estudiantes fabulosos y en un futuro tal vez colegas escritores muchas gracias como no buenas tardes mi nombre es Adonis Chavallia me pregunté ¿por qué le puso el nombre La Raíz de Loguera la Raíz de Loguera es una metáfora es el origen de Loguera la Raíz siempre comienza yo origino una planta un árbol entonces yo quise hablar sobre Loguera porque acuérdate que la antepasada de Victoria Victoria Escola es quemada en Loguera por eso se llama el origen de Loguera y la otra el crepitar de Loguera porque es donde se resuelven todos los conflictos cuando la madera tú la sientes el sonido ese es crepitar entonces por eso le puse la Raíz de Loguera el origen de Loguera Buenas tardes licenciada Romerita Buenas tardes quería preguntar si en Niña Bella después hizo esa familia que perdió todo y cómo hizo para levantarse por la autogestión primero primero la abuela llega a reeducar a la familia porque los valores que la abuela había enseñado a Santiago se perdieron en el camino ella regresa a reeducar a la familia y emprende quién es el motor de ese emprendimiento doña Antonia al emprender porque hay gente dice no encuentro trabajo fija tus talentos qué puedes emprender para ganarte la vida entonces por eso ellos emprenden y tienen éxito buena pregunta también gracias buenas tardes buenas y la siguiente qué le pasó por la mente al momento de escribir la novela La cárcel del temor La cárcel del temor es la violencia doméstica pero violencia psicológica no crean que la única violencia es la del golpe el golpe te deja la cicatriz en la piel el maltrato psicológico te deja cicatrices en el alma y yo quise que la sociedad tomara conciencia de que el maltrato psicológico es tan terrible o peor que el maltrato físico muchas gracias buena buena pregunta también buenas tardes mi nombre es María de Abrego mi pregunta es la siguiente cuál ha sido la novela que más le ha gustado escribir y por qué vida de compromiso la novela la historia de mi madre la semblanza de mi madre educadora por 30 años en esa novela yo le hago un homenaje a ella pero no sólo a ella a todos los educadores que forman y educan a los jóvenes a todos los jóvenes niños y jóvenes a los hombres y mujeres del mañana esa para mí es mi novela más querida no sólo porque es la historia de mi madre sino una vida de compromiso en todas las profesiones si tuvieran los compromisos este fuera un mejor país buena pregunta buenas tardes mi nombre es Sofía y tengo una pregunta acerca del libro Niña Bella ¿cómo usted se sentiría si alguna vez usted o un familiar amigo atraviesa acerca de la situación en la que atraviesa esa familia bueno en cierta forma nosotros la atravesamos en la posguerra nos tuvimos que mudar para Chitré porque la vida era más barata a mi papá lo destituye en su trabajo entonces del timbre de la hora lo destituyen del trabajo y él tiene que irse a Panamá se separa la familia no es la historia igual pero todas las familias tienen crisis pero si hay amor si hay comprensión todas las crisis se pueden resolver así es que yo diría a la persona que luche por mejorar esa situación buenas preguntas muy buenas tardes Chetipipi ¿cómo está? buenas tardes profesora quiero felicitarla mire profesora se ve que se prepararon que pensaron la pregunta la hacían de manera fluida preguntas interesantes yo quiero que yo le voy que me den el contacto de ustedes dos para que ustedes se lo manden a los padres de familia para que ellos estén orgullosos de sus hijos y les voy a decir yo soy del interior yo soy de Chitré yo me siento orgullosa del interior ustedes hacen mucho más actividades tecnológicas que los de Panamá que tienen todas las facilidades las salas de conferencia que tienen los colegios de Panamá son como los que tienen la CP y sin embargo no lo utilizan ustedes con los recursos limitados y miren qué bonito conversatorio han hecho yo quiero ver si se está grabando si se está grabando yo le voy a mandar el video profesora y yo me siento orgullosa de ser como ustedes del interior de manera personal mi respeto y mi admiración hacia usted como persona como ser humano como escritora y en nombre de toda nuestra institución educativa la Básica y el Inspecial nuestro agradecimiento y que esta sea la primera de muchas otras oportunidades gracias por sus puertas abiertas a los muchachos gracias por su conversión por su dedicación por dedicarnos a través de sus letras también un espacio valores mensajes enseñanzas toda esa sabiduría hacia los estudiantes que tanta falta les hace así que en nombre de toda nuestra institución muchísimas gracias profesora estas videoconferencias surgieron de un joven casualmente de la provincia de Chiriquí que me dijo nosotros no podemos ir a la feria el colegio no nos lleva a la feria él lo llevó el papá el sábado y yo le dije tú sabes una cosa vamos a estar a la distancia de un clip un clip y ahí estoy yo él hizo la videoconferencia en los tiempos antes que la pregunta era por chat así comencé yo y yo les contestaba ya después salía la imagen y ahora yo escribí a Sky se puede grabar las dos el joven haciéndome la pregunta y yo contestando profesor hay que aprovechar la tecnología para lo bueno que dejen de chatear que pereza hace calor va a llover y que digan yo vi la videoconferencia y la compartan con sus amigos y todos los colegios se vayan sumando profesora las veces que me necesiten yo estoy a la distancia de un clip y los que hoy no se atrevieron a hacer preguntas la van a hacer en la próxima porque se dan cuenta que yo soy una persona muy amable para contestar yo jamás de mí van a recibir una respuesta irada jamás yo trato a la persona como me gustaría que me trataran a mí si yo fuera un joven un niño así que encantada profesora y la felicito porque ustedes no se pusieron no eso no se puede usted viera la lucha que yo tengo profesora sino se abrieron a la tecnología así es que encantada profesora apenas lo tenga editado ahora se toman una foto en grupo esa va a ser la portada del video la mandan para que tengan más visitas que la nulfuaria que ya tienen más de 300 visitas quiero resaltarle quiero resaltarle que a nuestros estudiantes se les explicó la mecánica todo lo que íbamos a realizar y ellos quisieron ir un poco más allá de lo que me educa nos supiere nosotros de pronto me pedían el poder de ser más cara de pronto me decían se presume culpable y querían salir y bueno por cuenta de ello no podemos evitar que ellos lean más allá de lo que me educa supiere todas están recomendadas profesora están recomendadas además el joven tiene la libertad a los 10 años yo leía Crimen y Castigo mi mamá no quería y mi papá decía si la entiende la puede leer mi papá era por eso soy escritora porque se abrió y si usted verá yo no tengo un lenguaje ofensivo en las novelas así es que el tema puede ser fuerte pero el lenguaje es acorde a lo que ellos no hay palabras altisonantes a menos que sean para caracterizar una sola al personaje yo me cuido mucho de eso porque todas mis novelas desde Caminos y Encuentos hasta se presume culpable están evaluadas por Meduca ahora Meduca va a ser bien estricto con eso porque hay unas literaturas que están incluyendo con un lenguaje muy soes y no se quiere eso se quiere que los jóvenes cada vez hablen mejor profesora encantada con su colegio quiero agradecer aquí personalmente la asistencia de las dos Brenilda Brenis las dos Brenis que ellas hacen todo lo posible para llevar esta tecnología y que ustedes puedan conversar conmigo de una manera amigable así es que encantada profesora muchísimas gracias gracias gracias